¡Suscríbete al canal! Voy yo y recuerdo cuando me podía acordar Pero fue el tronco de tiempo atrás Yo te he dicho de mí, de nada Y al despertar del sueño no te acuerdas de nada Yo te he dicho de alguien que rara, que te pone la narra Que al lado le vaya a mirar, y victoria Yo te he dicho de mí, de nada Y al despertar del sueño no te acuerdas de nada Yo te he dicho de alguien que rara, que te puede apagar Que de la nueva identidad y victoria Y cada que prende la luz, cuando se apaga No es para tanto, nunca te dejo, solo para la vida No es para tanto, nunca te dejo, solo para la vida